¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Qué mierda, macho! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Vamos! 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 No ha revivido, macho 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Mirad qué equipazo tenemos! ¡Somos imparables! Solo actúo según mis parámetros. El ataque comenzará en 30 segundos. Haré una simulación para identificar todos los resultados posibles. Ah. Intentar que nos maten ahí fuera. ¡Caboo! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Comienza el ataque. ¡Aquí está teniendo defensas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Joder, macho Joder, macho Joder, macho No resistáis Asesinando Joder, macho Good lord ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 La justicia no se va a impartir sola. ¡Suscríbete! 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 Tomando el objetivo, líos a la gloria. Tomando el objetivo, líos a la gloria. ¡Vuelvo a intentar! 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 ¡Suscríbete! 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 joder mucho la batalla no ha acabado viajando al un bani Una valla. 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 Una valla.